Música Amigos de los de Yolombo, aquí estamos con un maravilloso, maravilloso invitado Él es Juan Fernando Velasco Con puros sabores, hijitos Y bueno, que más que los muchachos, el mambo, bomba, aquí al lado de este maravilloso artista Y quien les habla, May, pues para llevarlas a ustedes Todas las incidencias de lo que está haciendo Juan Fernando Velasco aquí en Medellín Y bueno, muchas cosas que nos va a estar comentando, ejito, la bomba, ejito Hola, Maycito, mambito Aquí, el que importa es Juan Fernando Bienvenido nuevamente a Medellín, esta es su casa, Juan Muchas gracias Creo que nos van a votar del hotel Son las 11 de la noche y con este escándalo No sé si quieran reconsiderar el tema, pero bueno, al menos, pues nada Muy contento, muy contento aquí en Medellín Como siempre, me siento como en casa, bien recibido La gente paisa es muy querida Y cada que vengo me encuentro con ese afecto que recuerdo siempre de esta ciudad Bueno, y a propósito de gente paisa, tradiciones paisas, ya probaste Juan Frijolitos, chicharrón, huevito, todo junto Pero coñado con el chorizo Sí, o sea, todo Taconeado Taconeado Sí, ¿cómo te ha parecido la gastronomía de nuestra tierra ejeta? No, pues este, la gastronomía aquí es famosa en todo el mundo Uno siempre llega a Medellín por dos motivos, ¿no? Por las mujeres y por la bandeja paisa Y pues, nada, desde entonces uno queda prendado Y siempre que vengo, pues la bandeja paisa o el calentado Este, el mondongo Las mujeres y la bandeja paisa y el calentado Juan, yo quiero decir una cosa públicamente Como saben los de Yolombó, también nos dedicamos Confesiones aquí, más no, por favor Juan, tú ya sabes que nosotros tenemos un grupo musical Somos los de Yolombó Hace poco tuvimos una presentación Y se abrió una chica, me acercó una chica y me miró y me dijo Bomba, a ti no te han dicho que cantas como Juan Fernando Velasco Yo la mire y le dije no Y no te lo van a decir No, pero a propósito de canto Nuestro amigo Mambo Tiene unas cualidades espectaculares en el canto Hola Mambo Hola Mambo, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien aquí con Juan Fernando Admirado Está nerviosito, está nerviosito Bueno, yo quiero hacer una partidita de una canción Y que él haga la segunda parte Ah, calambuleta ¿Cómo es, cómo es? Eso dice así Para que, para que no me olvides Te dejaré mis versos Escritos en el viento Que enredará tu pelo Y si al volver al día En que nos conocimos Sientes algo en el pecho amor Es mi voz que te llama Y si es que hoy debo partir Debo alejarme de tu amor Tendremos la eternidad Para ensañarnos Te llevaré en mi corazón Y tú una rosa me darás Pero con ella moriré Cuando la... La corte La corte Do la corte No, 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 no ¡Señor! ¡Ey! Cantaste tan parecido a Juan Fernando Velasco Sí, no, son años Son años de estudio O sea, lo copiaste muy bien Años de estudio Es la misma gafa Sí, la cara, la cara pone igual Los días se hacen grises Como las noches Y aquel sueño nunca llega No sé cuándo volverás Cuando volverás Que la distancia es el ánimo Cuando volverás Si guardas que de lejos Y mi mente no esconde que está Cuando volverás Así que todo lo que dice la gente Lo que dice la gente ¿Cuándo volverás? Porque no sabes Y nunca sentirá el dolor de amar ¿Cuándo volverás? Tú te vive como nuevo Cuando volverás Y los días se grises ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Cuando, cuando, cuando volverás Cuando lo verás Dime en mi cuerpo